Bueno, Alice, gracias por tus palabras. Sí, ha ido todo bien, todo con normalidad en lo que se refiere a la salud de los jugadores. Nos queda en entrenamiento de hoy y espero que no haya novedades negativas y que todos estén a disposición. Bueno, la siguiente pregunta, mejor dicho, ¿cómo está Devon Dobson? Si lo ves capacitado para entrar mañana y ayudar al equipo. En un partido, además, pues entre mañana. Sí, bueno, como bien sabes, acaba de llegar, lleva un par de entrenamientos con el equipo, pero bueno, está poniendo mucho de su parte para estar, para aprender, para integrarse lo más rápido posible. Y sí que podría llegar. Bueno, es un chico que las referencias son rápidos, explosivos, pero una vez, al margen de lo que te cuentan, una vez aquí y tú lo ves a unos metros de ti en la pista, ¿qué te transmite? ¿En qué puede ayudar al equipo? Bueno, tú ya lo has visto, lo has comentado. Su físico, lógicamente, es un físico esplendoroso. Es un jugador muy rápido, con pies rápidos, muy fuerte. Todo lo que va a estar relacionado con lo físico, el ritmo, la velocidad, eso nos lo va a dar. Además, es un gran pasador. Pero bueno, destacaría sobre todo, yo creo que su predisposición para la adaptación, para aprender, para saber, para integrarse. A veces es complicado, si tenemos en cuenta que tiene 24 años, que es su primera vez fuera de Estados Unidos, una nueva cultura, idioma más, que te reglas. Pero está poniendo mucho para integrarse. Si juega mañana, nos decía en su presentación, que bueno, hablábamos de la presión, de lo especial que es el partido de mañana, por tantas cosas, el derbi y demás, porque estamos acostumbrados a jugar con 30.000 tipos de un pabellón, entonces que por ahí no habría problema, ¿no? Que no se iba, o previsiblemente no se va a asustar de lo que puede haber mañana. Ha jugado en la Universidad de Kansas, eso es jugar en uno de los programas más importantes de baloncesto de Estados Unidos, por tanto del mundo, está cansado de jugar partidos de supernivel, en eso seguro que no va a tener ningún problema. ¿Y el resto de los chicos, cómo los han visto? ¿Es una semana que sí se percibe un poco diferente, por lo que es el derbi, por lo que hay en los equipos, por lo que hay en el juego ahora que cada vez quedan menos formadas? Bueno, mira, yo creo que al final si estáis hablando de estos aspectos que rodean al partido, pero es un partido de baloncesto, es decir, hay que ganarlo con el baloncesto, lógicamente con el apoyo de todo el mundo, con la energía, ya que estamos en un concesionario, pues nosotros vamos a poner el coche fantástico, por cierto, pero también hace falta la gasolina, y sin la gasolina pues el coche no funciona, pero te quiero decir que hace falta el coche, entonces en ese aspecto los jugadores están muy centrados en lo que es el baloncesto, que tendremos que poner sobre la pista, y en la gasolina yo creo que se va a encargar todo el mundo, nosotros también tenemos que meter al público en el partido, pero el público nos va a meter y apoyar, segurísimo, y bueno, todo lo que hay alrededor de un derbi siempre es extra motivante, entonces bueno, en ese aspecto nosotros como entrenadores tenemos que focalizar en lo que es importante, lo importante que es el básquet también para ganar. Para este partido vosotros, como cuerpo técnico Moncho, ¿cómo trabajáis en que lo diferente que tiene este partido, redunden lo positivo y tratar de dedicar lo que pueda resultar negativo, como puede ser la sobreexcitación, la sobremotivación, la precipitación que te pueda provocar el no sé qué que aparezca en un partido como el de mañana? Pues de alguna forma te respondí antes, ¿no? Centrándote en el baloncesto, en la tarea, ¿no? Porque al final vamos a tener que saltar bloqueos, vamos a tener que ir al rebote, vamos a tener que atacar la zona, vamos a tener que atacar la defensa de pick and roll, vamos a tener que defender las salidas bloqueadas, etcétera, etcétera, etcétera. Al final hay que poner el foco en la tarea en lo que nos vamos a encontrar y al final, como te decía, repito, es un partido de básquet y nosotros tenemos que poner el foco en el básquet, pero el resto de inputs ya vienen dados de per se. ¿Coincides o no? De lo que decía ayer el peco en cuanto a que hay que tener, o puede ganar o tener mucho camino andado hacia ganar el partido, el que tenga más tranquilidad en según qué momentos de partido. Sí, hombre, la tranquilidad siempre ayuda, la estabilidad siempre ayuda. Lógicamente podemos utilizar muchas expresiones, sangre fría, no sé, llamar como quieras, lógicamente. Estar, también lo decías tú, estar sobre excitado es tan negativo como estar apalancado, ¿no? Entonces sí, lógicamente, la experiencia, la tranquilidad, el saber que el partido dura lo que dura, no se va a acabar en el primer cuarto ni en el último, ¿no? O sea, estar tranquilos, hacer las cosas, centrarte en el trabajo que está en tus manos, la siguiente acción, pues sí que es una buena receta para ganar. ¿Qué hizo especialmente bien y con esos argumentos que le daba a ganar en el Palau, qué problemas puede quedar mañana el Real? Pues hizo muy bien, anotó mucho, muchísimo, sobre todo en los finales de posesión y tuvieron mucha sangre fría al final, la que no tuvo el Barça la tuvieron ellos. Bueno, pues apareció un jugador como McLermore, que tiene muchísima calidad, hacía noto una canasta increíble para ganar, pero estuvieron muy bien, tanto en el aspecto ofensivo, como decía, como en el defensivo, todo el partido. No sé, yo creo que las dos cosas, no se puede separar uno del otro, es un equipo que defiende de una manera muy concreta, con una filosofía muy concreta y ofensivamente también son un equipo que tiene las ideas muy claras a lo que juegan, que quieren jugar en el aspecto ofensivo. Yo no me atrevo a decirte o a afirmar rotundamente que es un equipo que solo se basa en la defensa, porque precisamente, lo que decía Toño el otro día, en el Palau ganan con el ataque. Sí, es una batalla importante, pero yo creo que las batallas más importantes van a estar en el rebote, va a estar en el balance, va a estar en el uno contra uno, porque al final ahí es donde se juegan los partidos. Va a estar en no perder balones, fundamentalmente. Yo creo que estos aspectos, rebote, control de pérdidas, tendrán mayor peso que el lanzamiento de tres. Lógicamente, si te encuentras con un equipo que te cierra más dentro y te deja tirar y esto, si no estás acertado lo pasas mal, pero yo creo que es mucho más importante los otros aspectos que te he comentado. Aunque ya me imagino, casi me anticipo a saber cuál es la respuesta, pero si ya antes había que hacer descarte sobre todo en el puesto de uno, ahora el subop de dos bases, supongo que esta semana, es un ejercicio exponencialmente más complicado. Bueno, claro, pues ha llegado un nuevo jugador, ha aumentado un candidato más, a entrar, como os he dicho las anteriores semanas, al final lo que va a marcar es la decisión de los técnicos, pues lógicamente, aquellos que consideremos mejores, pero también la reglamentación. Como ya sabéis, tiene que haber un número de jugadores de formación, hay un número máximo de extranjeros, y sobre estos dos pilares, las reglas, lógicamente, las normas de la Liga Endesa, y lo que nosotros consideremos mejor, pues haremos la convocatoria y la haremos mañana, como hacemos siempre. Pues no la escuché, la verdad. Básicamente comparaba, decía que era un mérito enorme de los 13 años, y quería equipararme a las 6 o 7 ligas con el Madrid o el Barça. Bueno, pues muy agradecido por las palabras, muy agradecido. Moncho, yo quería preguntarte, porque llega un nuevo Barça de equipo, 5 Barça, y al final, me lo sabré un poco, si al final, desde la división del cuerpo técnico, sería necesario un perfil a mayores, o si es un poco distinto como es Dodson, o si quizás la dirección deportiva consideró que era un jugador que os podía apuntar algo, o fue una decisión un poco, un poco. Bueno, yo creo que estuviste en la rueda de prensa, ¿no?, ayer, y pues una decisión del club, que entendió el club que era importante incorporar un nuevo jugador, para reforzar el equipo, y así fue. Y después, en relación a este, como decía el Ruygosa, que al final hay muchas más bases, ahora valoramos un poco más esa opción, quizás, de tener dos bases en pista a jugar. Sí, bueno, siempre fue una opción esto, pero, lógicamente, dentro del equipo de la plantilla, en el puesto de dos, donde juegan Jordan y Rigoberto, es una posición que está bien cubierta, pero, también siempre os digo lo mismo, la polivalencia de los jugadores hace que puedan jugar en determinadas posiciones. Además, digamos que utilizamos el base, el escolta, el alero, el 4 y el 5, lo decimos para entendernos mejor, ¿no? Realmente, el baloncesto son dos guards, dos forwards y un center, ¿no? Y desde el punto de vista ofensivo y defensivo, apenas cambia nada, ¿no? Aunque nosotros utilicemos esa expresión porque creo que es la forma de comunicarlo mejor, para la diferencia entre un 1, un 2, un 2 y un 1. En el baloncesto moderno es mínima desde el punto de vista técnico y táctico, pero sí que hay jugadores dentro del equipo que pueden ocupar, y ya no solo dos posiciones, sino tres posiciones e incluso más. Después de cara a este derri, he hablado con Santi Quintela, he señalado que en estos partidos de la E3, pues, es un poquito más importante en algunos términos de partidos, pues, ese sentimiento, esos ganos de los jugadores en este tipo de partidos, un poquito más allá de la táctica. El primero que es el entrenador, que la táctica también es fundamental, también es un hecho que es incitar en contra de esos jugadores que se encuentran en momentos en estos partidos de los terminales. Sí, estoy de acuerdo con él, es que no es... Por eso es un derbi, ¿no? Y decimos el derbi, el derbi, el derbi, el derbi, lo he repetido muchas veces. Es un derbi por lo que, porque además del partido en sí, pues, tiene más cosas en juego, que es lo que hace grande el deporte al final, ¿no? A un equipo lo hace grande también su némesis, ¿no? El que está enfrente, ¿no? Y debe ser así, porque es la historia del deporte y cómo crecen, ¿no? Las leyendas deportivas. Y, lógicamente, son partidos especiales, porque son para todos, y el jugador lo percibe. Pero, también, como le decía Toño, creo que hay que encontrar el punto justo entre la excitación, que es fundamental, porque es fundamental, si el coche no anda sin gasolina, es así. Pero ir a 300 por hora, por la autovía, no es una buena idea tampoco. Y, ya, lo último que tengo es, a la hora de los jugadores para este partido, si también tenéis un poco en cuenta, es de que jugadores se pueden encender más, por decirlo de alguna manera, o que se activen más en este tipo de partidos, porque yo que sé, por ejemplo, con algunas convocatorias, no digo que vaya a estar honesta, pero es un jugador que, por ejemplo, puede vivir mucho este tipo de partidos, como puede ser otro, pero es un tercero. ¿Tienes en cuenta también ese aspecto a la hora del jugador? Bueno, en este caso, pues, no es necesidad, porque yo creo que todos, del primero al último, lo viven de forma especial, ¿no? El nivel de motivación que tiene el equipo es altísimo. Todos saben qué jugamos, contra quién jugamos, qué nos jugamos, en eso no tengo duda. Hay unos que lo expresan con mayor vehemencia, porque va en su carácter, en su personalidad, y hay otros que lo hacen callados, digamos, o silentes, ¿no? Muchas veces confundimos personalidad o carácter con aspavientos, y lo digo yo, soy una persona bastante vehemente, pero no, lo importante son los hechos, que en el caso de Fernando coinciden, ¿eh? O sea, es canchero, caliente y, además, es muy entregado. No cabe ninguna duda, ¿no? Pero te quiero decir que yo creo que todos los jugadores saben qué partido es y todos están deseando jugar este partido. Es el partido que cualquiera quiere jugar si se dedica al deporte, ¿no?